Siguen las demandas penales y quejas ante derechos humanos contra policías municipales. El asesor jurídico de seguridad pública, Randy Rosado Ken, informó de dos demandas que están atendiendo en la actualidad, donde elementos de la policía resultaron con denuncias ante el Ministerio Público por allanamiento de morada y abuso de autoridad, señalando que en estos casos, los afectados son gente con antecedentes penales y que están agredidos de la autoridad, y solo usan las demandas para defenderse. Bueno, pues el trabajo de esta dirección, bueno, no dirección, la dirección de seguridad pública es por parte del departamento jurídico, en cuestión de denuncias penales, ahorita tenemos alrededor de tres, que están ahorita un poquito medio, son relevantes aquí en la dirección, porque pues dos de ellas están porque se pusieron a disposición a, en el momento en la primera, tres personas, por el delito de daños, lesiones y ultrajes a la autoridad por parte de los elementos, ¿no? Yo siento que las denuncias que ellos están poniendo ahorita en contra de ellos van para contravertir lo que es la cuestión legal y que los que cometieron ese delito puedan salir rápido del juzgado, ¿no? Entonces ellos están denunciando por lesiones y por abuso de autoridad a los elementos, pero existe una puesta a disposición y existe el hecho de reporte por el cual se acude al auxilio, que es la riña entre dos bandas que hay en Cozumel, los Diablitos y los del 10 de Abril, ¿no? Y pues la riña se dio y cuando los elementos acuden los reciben con pedradas, de hecho una de esas personas lo recibe con martillo y el otro con machete, rompen un escudo táctico y pues también rompen el faro de una patrulla. Tenemos el caso de los elementos que detuvieron a la persona con arma de fuego y que se turnó al federal, estas personas argumentan que hubo por parte de abuso de autoridad por parte de los elementos, sin embargo pues yo creo que la defensa por parte de estas personas a las que se está imputando el delito están argumentando que hubo algún abuso de autoridad en la detención de estas personas para que ellos en un momento dado se dé lo que es el delito en contra de los policías y ellos puedan salir de... Dijo que constantemente se dan este tipo de casos, donde al ver los afectados que antes estuvieron detenidos, turnados al AMP o multados, que sus quejas no procedieron ante asuntos internos, acuden ante la instancia legal para defenderse, por lo que el 90% de estas demandas no proceden. Dijo que en seguridad pública todos están expuestos a ser señalados por el tipo de trabajo que desempeñan y hasta el mismo director ha sido demandado. Bueno pues normalmente a veces se acusan por abuso, las normales de aquí son abuso de autoridad, muchas veces porque a las personas se les infracciona y molestos ellos porque es una infracción alta que puede ser por alcohol o por insultos, entonces ellos van y acceden para que se le... de poner la denuncia y venir acá a tratar de negociar para que se le cancelen. Ha habido muchas de esas denuncias en esta cuestión, sin embargo no proceden porque pues hay una justificación en el reglamento donde ellos han cometido una falta administrativa en contra del reglamento de tránsito. Bueno, estamos expuestos todos a las denuncias, ha estado un servidor y el licenciado Gabriel que es parte también fundamental de la dirección de seguridad pública. A veces nos acudimos a auxilios en apoyo a los elementos de seguridad pública, sin embargo no participamos, pero por el hecho de vernos ahí nos acusan también de un imposible abuso de autoridad. Hasta el momento no tenemos ni una denuncia que se haya integrado y que se haya puesto a disposición del juicio penal para una orden de aprehensión. Finalmente abundó sobre las quejas que siguen llegando contra policías ante derechos humanos, señalando que la fecha tiene en el reporte de 11. Hasta el momento ha habido dos recomendaciones, pero son recomendaciones leves donde nos solicitan un convenio, no se daría como recomendación porque una organización se tira ya hasta que el encargado de la visitaduría ellos ya resuelvan, ¿no? De resueltas solo tenemos una que pasó a Contraloría y pues no fue en contra de un elemento, fue de un servidor público aquí de seguridad pública, pero no fue de algún elemento de seguridad pública. Hasta ahorita del subdirector no tenemos denuncia penal, tampoco de asuntos internos, yo creo que pues el comandante Pablo pues está realizando su función como operativo. Hasta el momento no me ha llegado ni una queja en contra, porque todas las quejas en cuestión de los policías recaen al departamento jurídico. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.